El camino a través de las eras. Shurima no pertenece a esta era. Bienvenidos a la grieta del invocador. Quizás Shurima estaba destinada a la destrucción. 30 segundos para los súbditos. El pasado está mejor en su tumba. Entre la vida y la muerte, yace la inmortalidad. Hacia allí me dirijo. Durante siglos he vigilado. Los eones pasan como los días. El pasado es el tapiz que acontecerá. No te haces mi paciencia. O sea. ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte es una cosa. Palabras equivocadas hacen caer y... ¡Primera sangre! Es más que estrellas profundas. Algunas cosas deben permanecer bajo tierra. ¡Gracias! La vida es parte de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte es de las eras. Nunca... se acaba. A muertos es una liarte. Algunos espíritus están destinados a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con los estandos? Destrucción Muerto un aliado Palabras equivocadas al caer impregnado Se acabó No hay amanecer sin oscura Los eones pasan como los tiendas No hay amanecer sin oscura 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 Muerto un aliado Destrucción También debe acabar Destrucción 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 Su muerte aguarda. 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 Ha muerto un aliado. Los he vigilado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!